En medio de acusaciones de fraude y falsificación de documentos, la Asamblea Legislativa autorizó el indulto para una joven de 24 años que está condenada por aborto y homicidio de su bebé. Con 43 votos del FMLN, Gana y de Rodrigo Samayoa, el que la favoreció a la mujer, el PNC, el PCN, votó por ARENA y dijo que el dictamen no se hizo legalmente. Mire, para ella ha sido una tristeza, verdad, estar allí encerrada, sin deber, ningún delito, porque ella no cometió ningún delito. En total son 17 mujeres las que guardan prisión por estos casos y el tema es complicado, pues muchos creen que con estos indultos se podría abrir la puerta a la despenalización del aborto.